Música Mayor seguridad tendrán las familias del municipio de Quilalí en el departamento de Nueva Segovia con la inauguración de la estación de bomberos 119 en el país Una estación más que va a prestar servicio a la comunidad, que va a prestar servicio al pueblo que va a generar seguridad, paz y tranquilidad en las familias nicaragüenses y aquellos que nos visitan de otras nacionalidades Nueve varones y dos mujeres estarán al servicio del pueblo las 24 horas del día y los 7 días de la semana no importando los riesgos, para ellos la prioridad es proteger la vida Para estar a la par de la familia de Quilalí, para protegerle la vida principalmente a los niños, a los ancianos y a aquellos que no se pueden valer por sí solos Estamos contentos, estamos alegres, estamos llenos de esperanza porque Nicaragua sigue avanzando, sigue prosperando La nueva y moderna unidad bomberil fue equipada con dos camiones cisternas y todos los equipos necesarios para una atención oportuna El trabajo va a ser meramente de prevención, de mitigación, en coordinación con la población en coordinación con la familia, con la comunidad En Nicaragua solo existían 32 unidades de bomberos Sin embargo, desde el año 2007 que asumió el poder el gobierno sandinista se han construido 86 unidades bomberiles por lo que Nicaragua apunta a cumplir un plan nacional de prevención y mitigación de riesgo en los 153 municipios del país Ahora creemos que ante una emergencia tendremos el llamado oportuno y a tiempo Les informó Carlos Ramos ¡Gracias!